Brasil, el Mr. Wizzo, el garoto de Ecuador, ahora representando el funk carioca Esta es la danza de un solo pie, esta es la danza de un solo pie, sigue bailando con un solo pie Esta es la danza de un solo pie, esta es la danza de un solo pie, sigue bailando con un solo pie Izquierda a derecha, arriba y abajo, dame de vuelta, 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 dame Esta es la tacha de un solo pie Manos arriba, manos abiertas, haciendo el club, cállate aquí Manos arriba, manos abiertas, haciendo el club, cállate aquí Manos arriba, manos abiertas, haciendo el club, cállate aquí Manos arriba, manos abiertas, haciendo el club Cintura, 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 danzando, 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 danzando Brincando, 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 brincando Brasil, eu, Carnaval, Ecuador, Panamá, Carnaval Brincando, brincando, brincando con un solo pie Brincando, brincando con un solo pie Y sigue brincando con un solo pie Brincate, brincate con un solo pie Brincate, brincate con un solo pie Y sigue brincando con un solo pie Izquierda y derecha Arriba y abajo Dame de vuelta Y sigue brincando Arriba y abajo Vierda y derecha Dame de vuelta Y sigue brincando Esta es la danza de un solo pie Esta es la danza de un solo pie Sigue bailando con un solo pie Esta es la danza de un solo pie Esta es la danza de un solo pie Esta es la danza de un solo pie Sigue bailando con un solo pie Izquierda a derecha Arriba y abajo Dame la vuelta Y sigue girando Izquierda a derecha Arriba y abajo Dame la vuelta Y sigue bailando Esta es la danza de un solo pie Esta es la danza de un solo pie Esta es la danza de un solo pie Sigue bailando con un solo pie ¡Oye! ¿Tú sabes quién soy? Mr. Wilson Me vengo en esta danza Y me pego No estamos ni en Luna ni Marte Directamente de Saturno ¡Oye! Y sígueme Arroba, MR, Wilson, 593 DJ Víctor Te das Kirill, Zahid MR Music MR Studio ¿Oíste bien? Vigo Pa' los latinos Pa' la chula Y los cariocas también ¡Galera!